Hola muchachos, les presento mi nuevo curso de cómo realizar un login y un registro con las redes sociales. Las tres principales redes sociales, Facebook, Gmail y Github. Por ejemplo, con Gmail, vamos a picarle en Gmail y me va a pedir loguearme con alguna de mis cuentas. Por ejemplo, aquí voy a ingresar con esta cuenta. Me va a colocar la contraseña y automático porque está guardada en el navegador. Bueno, y aquí me pide la autorización que tengo que habilitar en mi celular. Aquí le decimos que sí. Procede. Va a autenticarme y va a detectar que no estoy registrado. ¿Por qué no estoy registrado? Porque en la base de datos de MySQL, ya, en el TM usuario no tengo ningún registro. ¿Qué tengo que hacer yo en esos casos? Tendría que obviamente registrarme. Voy a registrarme, ya, y aquí también tengo el registro con Gmail. Voy a picar allí, ya, y me dice que el registro es aceptado. Entonces voy a regresar yo a mi base de datos. Voy a verificar y ya tengo los datos de mi registro con mi cuenta de Gmail. Lo mismo, al momento de estar a aceptar, ya pasaría a tener el acceso correcto. Ahora, si yo quiero registrarme en este caso con Facebook, va a suceder exactamente lo mismo. Pico aquí. Me va a pedir las credenciales del Facebook. Voy a entrar. A ver, este es registrarse. Ya, vamos a verificar entonces que aquí no tenemos esa cuenta. Ya, mi correo de email es Hotmail, mi correo de Facebook. Vamos a verificar aquí. Accedemos y nos va a pedir nuestra cuenta de Facebook. Le damos a entrar. Esperamos ahí y me dice que ha sido aceptado y que el registro ha sido correcto. Vamos a verificar la base de datos. Y efectivamente está registrado. Vamos a darle OK. Y nos manda nuevamente a acceso correcto. Ahora, si nosotros queremos acceder ya directamente sin necesidad de registrarnos, vamos a ir a acceso aquí. Este es un template que se llama Brackets. Lo he utilizado solamente en la parte del frontend de Gmail. Digo, del login para poder utilizarlo en el ejemplo. Yo voy a darle aquí, login with Gmail. Pico. Y como mi correo ya está guardado en la sesión, ya ingresa automáticamente sin necesidad de colocar credenciales. Lo mismo va a suceder con Facebook. ¿Ven? Ya podemos acceder automáticamente sin necesidad de credenciales. Lo mismo va a suceder con nuestra cuenta de GitHub. Ingresamos a GitHub. Y nos va a pedir nuestras credenciales. En este caso yo uso la de Hotmail. Le digo sin in. Y automáticamente me dice que el acceso ha sido correcto. Esto lo estamos realizando con Firebase. Ya el proyecto completo lo hemos desarrollado con Firebase. JS y con PHP y MySQL para poderlo guardar en la base de datos. El código fuente y todos los videos están en Udemy. Yo les voy a dejar el cupón de descuento con el precio más bajo en la descripción del video. Y me apoyarían mucho si pudieran compartirlo a alguien más. Y me apoyarían mucho si pudieran compartirlo. Y me apoyarían mucho si pudieran compartirlo. Y me apoyarían mucho si pudieran compartirlo. Y me apoyarían mucho si pudieran. Y me apoyarían mucho si pudieran.